Por primera vez pienso que está mal Por primera vez pienso que esto debería cambiar Pienso por segunda vez que esto sigue mal Por segunda vez pienso que algo debería cambiar Por primera vez pienso que yo debería cambiar Pienso por tercera vez que está todo mal Infinitos puntos de luz brillan cerrándose en el mar Y siento que en cualquier momento podría alargarme a llorar Desiertos de amor, hay amor Quebrados caímos y en la caída lloré mirándote Fue golpe tras golpe Pero los últimos ya no eran necesarios Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos Para quedar juntos Para quedar uno al lado del otro No es duro ni la soledad Nada ha sucedido Y mi sueño se levanta y cae como siempre Como los días Como la noche Todo mi amor está aquí y se ha quedado Pegado a las rocas Al mar y a las montañas No 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 Estoy sin No, no, no. 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 Es precisamente creo que la poesía es la travesía por lo duro, pero también por la maravilla de esta vida. Entonces, está tan inserta en el mundo.